Cuando tenía 42 años, en 1988 se cumplen 30 años de la desaparición física de un prócer del rock nacional, nada menos que Miguel Abuelo. Miguel Peralta era su verdadero nombre, su fría HIV, en los 70 formó una de las bandas más resonantes. Antes lo había hecho con los abuelos de la nada. Nos vamos con un poquito de lo que cantaba Miguel Abuelo. Días en la carretera, yo siento aquí dentro la ilusión de haber dejado lo mejor. Yo no sé si se va a estar bien. Yo ya no comprendo nada, tantas caras equivocadas. Noches de milagros días, bateando en una ciudad vacía, en la oscuridad de tus brazos.